en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo novena en honor a san jose tercer día recurrimos a san jose modelo de la paciencia reconocidos de hasta como cabeza de la familia de tu búsqueda en la antigua ciudad al encuentro con el niño de llevo por tus méritos de aclamados como todo honor y cariño dios bendita a cada familia cada hogar cada perú con sencillez un día de carpintero con sencillez murió su san jose hiciste en tu labor un grado del señor ofreciendo trabajo y oración palabras del padre jose del 24 de agosto 1954 la tercera estrella guía esta paciencia la paciencia sacrificada por la paciencia en el futuro es así nunca alcanzaremos plenamente lo que nos proponemos como familia de la salud mucho depende de que sigamos siendo pacientes en la paciencia os seréis vuestra salud cuánta paciencia debemos tener con nosotros mismos lo mismo ocurrió en la sagrada allí tampoco existió todo en esplendor oremos querido san jose gran santo de la paciencia y del sufrimiento enséñanos que antes de vivir un día más de enfocarnos en el momento presente frente a dios y frente a los de nuestro padre que está en el cielo diariamente nutre a sus hijos con el pan de cada día que nos dará la fuerza necesaria para cada instante si tomamos un día a la vez sobrellevamos nuestras cartas y aliviando de los demás en cristo descubrir descubrir descubriremos el camino que lleva hacia patria amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestra sorpresa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo Dios de sangre María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como eres como eres un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén veneremos tu justicia todos los evangelios te conocen eres el santo y en eterno renombre amén a tu familia sagrada nuestras almas recurren confiados dirigen nuestro camino al cielo San José sé nuestro refugio y amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Número Gracias por ver el video.